Una cadena humana impide una manifestación neonazi en la ciudad alemana de Dresde. Más de 10.000 personas han formado una cadena de 3,5 kilómetros para impedir el paso a centenares de extremistas que pretendían manifestarse con motivo del 68 aniversario del bombardeo de esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que es importante que me solidarice con mi ciudad y mostrar que no hay lugar para los extremistas. Estoy aquí para recordar a las víctimas de la guerra y para dar un ejemplo contra el racismo. Unos 600 extremistas de derecha pretendían desfilar por la ciudad para rendir homenaje a los nazis muertos en un bombardeo en el que al menos 25.000 personas perdieron la vida. Pero la cadena humana ha bloqueado el paso al lugar desde el cual los neonazis pretendían iniciar su marcha.